Atención Yo no quiero meterme en lo que no debo Yo no quiero meterme en lo que no debo Pero ya estoy cansado de ver a la gente sufriendo Pero ya estoy cansado de ver a la gente comiendo miedo ¡Nada de pánico! ¡El pánico se lo dejamos a la gente cobarde Que no sabe sentir como nosotros lo que esta raza no está haciendo Ya no quiero Yo ya no quiero embusteros De los que mienten y mienten De los que le andan pintando pajarito a la gente Yo ya no quiero de esos que hacen males Que se tapan con falsos ideales Y menos dos de corbata en el cuello Que a todo el mundo le han robado hasta el cuero También exigimos profundamente el derecho a la réplica Los medios de comunicación no pueden ser solamente para los que tienen el poder ¡Por lo que siempre! Y si te calla el guante Es que sabes lo que hiciste y me oíste Y si te calla el guante Es que sabes lo que hiciste y me oíste Saliste corriendo por lo que tú hiciste Papá Y en la carrera te caíste Y si te calla el guante Es que sabes lo que hiciste y me oíste Si pesado te cayó ese guante Mira cárgalo y echa pa'lante, pa'lante Y si te calla el guante Es que sabes lo que hiciste y me oíste Ten cuidado compañero Que aquel que manda es el que tiene el dinero Y si te calla el guante Es que sabes lo que hiciste y me oíste Y si te calla el guante Y si te calla el guante Es por eso que llevas la vida Con la conciencia y tranquilidad Si tú quieres ser el poder Si es cueste lo que cueste así lo vas a tener Y es por eso que llevas la vida Con la conciencia y tranquilidad Te pararás, te quemarás Oye, allá en el infierno junto a Satanás Es por eso que llevas la vida Con la conciencia y tranquilidad Y siquiera con la conciencia y tranquilidad Y siquiera con la conciencia y tranquilidad Deprimida Corrumpida Corrumpida Peligrosa Mentirosa Maliciosa Magiosa Venerosa ¡Criminal!